Los vecinos de esta zona y de las demás a las que se extiende la zona azul se han puesto en pie de guerra y además de las recogidas de firmas han convocado concentraciones para evitar que finalmente se ponga en marcha la medida. Y es que a partir del 1 de abril, 3 de cada 4 plazas de aparcamiento de Iruña serán de pago, algo que no gusta. Fatal. Tienes que pedir la zona, pagar, etc. Pues muy mal. Es una manera de recaudar, ¿no? Es desastroso. Recoger dinero por esos motivos. Pues porque, oye, ya no vamos a poder salir de casa todo el día con el dinero pagando. 3 de cada 4 plazas aquí en Pablora se han de pago a partir del 1 de abril. ¿Ah, sí? No sé, estrategias del gobierno, no sé. Yo tenía que ir a un amigo a mí 200 euros para pagar en doble fila y en dos sitios y estando uno adentro.